Hola amigos, bienvenidos al curso de Angular, soy Alberto Picazo y en este vídeo vamos a terminar el ejercicio de levantar el componente del OADO. Para ello os comenté que íbamos a crear un interceptor que estuviera a la escucha de que hubiese peticiones HTTP para levantar u ocultar esa capa de componente. Para ello vamos a crear una especie de servicio, vamos a ir aquí a servicios y vamos a crear un new file. Y se va a llamar loadings screen interceptor.ts, importante, porque se va a sacar un archivo de TypeScript. Y lo que voy a hacer aquí es pegar, porque tengo aquí el código de donde lo estoy sacando y ahora lo analizamos. Vale, primero que donde lo he pegado está aquí mal porque ha puesto comillas simples cuando son comillas, al revés comillas dobles cuando son comillas simples. Pero bueno, con lo que os tenéis que quedar, luego como esto el código lo voy a compartir por Github. Aquí, y nuestro no tenemos el estar perfecto. Y aquí tiene doble. Vale, y esto... Ah, sí. Y esto está infiriendo el tipo. Y aquí que dices... Stop, lo habíamos llamado height, vale. Y que más nos dice aquí... Este va con este pipe, este va... Nos sobra aquí... Vale, este intercept... Este va ahí... Este va aquí... Vamos a ver que nos va diciendo... Fix... Vale, semicolon... Y aquí fix... Pues ya está. Ahora sí, guardamos. ¿Qué hemos hecho aquí? Venga, vamos a ver el código porque no quiero perder mucho tiempo. Hemos creado un... Un interceptor que va a ser... Que implementa el HTTP interceptor. Vale. Aquí vamos a tener un contador de... De las... Requests que tenemos activas. Y le inyectamos nuestro... Servicio del loading screen service. Para... Para que lo levante o lo oculte. Dependiendo de... Las llamadas HTTP que hemos interceptado. Entonces vamos a crear un método que es intercepted. Que tiene una propiedad request. Que es... Que cualquier tipo de petición HTTP request. Y... Un next que sería un HTTP handler. Vale. Y está observando... Vale. Está a la caza de cualquier HTTP event. Vale. HTTP event any. Es decir, cualquier... Va a estar a la escucha de cualquier evento HTTP. Entonces... ¿Qué dice? Y esto ya es simple. Si... Active request... O sea... Si es... Si ha interceptado una petición HTTP... Y... Active request es igual a cero... Va a ponerse a cargar... El... El loading. Va a sumar... Uno... Este más más significa sumar uno... Active request con lo que sería igual a uno... Y cuando finalice el handler... Vale. Cuando el HTTP handler finalice... Vale. Lo vemos aquí. Finalice. Entonces... Descontamos uno a las HTTP requests... Y... Y si finaliza... Y la active request es cero... Oculta el loading. ¿Por qué lo hace esto así? Porque tú en una página... En un SP actualmente... Podemos estar lanzando... Siete, ocho peticiones. Peticiones... Dame el nombre del cliente... Dame sus pedidos... Dame tal... Dame cual... Lanzamos siete, ocho peticiones. Entonces... ¿Qué pasa? Que cuando nos devuelva la primera... Ya voy a ocultar el loading... No. Tenemos que ocultar el loading... Cuando termine... La última petición que nos ha llegado. Vale. Entonces... Ya... Tendríamos hecho nuestro interceptor... Ya digo que... Este código lo subiré a GitHub... Aunque... Podéis ir haciéndolo... Podéis darle a pausa también... Y ir haciéndolo vosotros... Así... Aprendéis como... Como se hace... Y... Lo único que ya nos quedaría... Es en el... HTTP... Módulo... Añadirlo... Como un proveedor... Como un provider... ¿Vale? Entonces también tengo aquí... El código... Copiado... ¿Vale? Aquí... Entonces aquí... El provide se llama... HTTP interceptor... Le damos aquí... Y le damos a añadir... La librería... Que sería del HTTP common... Aquí pasa lo mismo... El... Use class... Vamos a usar la class... Que nos ha creado... Que no será la misma... Sí... Vale... Entonces hay que añadirla... Le damos aquí... Import... La clase... Y... Salvamos... ¿Vale? Entonces... Ya estaría... Es decir... Hemos añadido el proveedor... Y... Lo único que quedaría... En el home component... Es quitar lo que habíamos hecho... Del start loading... Y del... High loading... Porque... Se supone... Que... Esto va a hacerlo... Eh... Directamente por nosotros... Y bueno... Para muestra un botón... ¿No? Eh... Vamos a levantarlo... NG SER... Menos... O... Para levantar nuestra aplicación... Con lo que iremos a la home... En la home... Haremos una petición... Justo cuando le demos a enviar... Se nos levantará el loading... ¿Vale? Eh... Y cuando... Como le tengo un punto de interrupción... En la API... Vamos a ver... Vale... Se nos ha cargado nuestra app... ¿Vale? Como podemos ver... Aquí no hay ningún tipo de loading... Ni nada... Entonces... Aquí pondríamos un email... Aquí pondríamos el nombre... Aquí pondríamos un apellido... Aquí pondríamos una fecha... Y... Le damos a submit... Le damos a submit... ¿Os dais cuenta? Bueno... Esto porque tengo mal puesto el... El todo esto... Eh... Pero... ¿Os dais cuenta que se ha levantado el loading? ¿Vale? Yo aquí ahora mismo... ¿Y por qué es eso? Porque si vemos la API... Vemos que se ha parado... En... Eh... La petición... O sea que la petición... Eh... Imaginemos que es una petición larga... Y el loading está aquí... Haciendo operaciones... O cargando datos... O lo que queráis... Entonces... Ahora... Para que veamos aquí... ¿Vale? Le voy a dar aquí a... A... Ha quitado el loading... ¿Vale? Si lo vuelvo a dar... Podéis verlo... Pum... Le doy... El loading se ha levantado automáticamente... Porque está aquí... Eh... Parado... Y... Le doy... A return... Ok... Pa... Y en el momento que ha devuelto la petición... Eh... De la API... Se ha quitado... El loading automáticamente... ¿Vale? Por eso no quería detenerme mucho en el vídeo anterior... A... A levantarlo manualmente... Y a ocultarlo... Porque lo ideal es hacerlo... Con este flujo... Es decir... Eh... Te creas un... Un interceptor que está ahí pendiente... A... A los cambios... Bueno... A los cambios... A las peticiones que se añaden... Y... Y... Y las que se van resolviendo... Y automáticamente va... Quitando o mostrando el loading... Eh... Todo esto por supuesto... Se pueden hacer componentes... Que en vez de tenerlo... En el... En el global... O sea... En el... En el... En el HTTP module... Aquí... ¿Vale? No en el module no... En el component... Aquí... En el HTML... En vez de tenerlo aquí... En esto lo ha dado en Screen... Podemos crearlo... Únicamente a lo mejor en un componente de un... Dropdown List... Que se está cargando... Entonces solo queremos que se aparezca... Eh... La capa... Bloqueando a lo mejor... Esa parte... Y no todo... Eso ya va a gusto... O... 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 O lo que necesitéis de vuestra aplicación... Pero bueno... Esto ya es adaptarlo un poquito... A vuestras necesidades... Pues nada más... Eh... Hasta aquí el vídeo de hoy... Eh... Espero que os haya gustado... Os haya resultado... Interesante... Si habéis tenido alguna duda... Eh... Escribirme... Por Twitter... Por caja de comentarios... Ya sabéis... Lo he sabido... Es siempre... Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo... Un saludo... Y hasta luego... ¡Suscríbete al canal!